hola a todos amigos bienvenidos a un vídeo de unboxing hoy vengo con mi compañera irene que vamos a descubrir perfumes que tenía un gran deseos por ellos tú tenías que ser por ellos si aquí ya que eran deseos míos también bueno bueno tenía muchísimas ganas de enseñaros además esta perfumería no os la he encontrado antes ni os lo conté en el directo porque digo hay uno de los perfumes que está descatalogado no se lo digo hasta que lo tenga yo porque si lo cuentas irene pasan cosas por internet porque si cuentas que quedan muy pocos de unos perfumes en algún sitio antes de que tú lo tengas se agotan y te quedas en ello hoy lo voy a enseñar os lo voy a contar y de todo primero esto viene de una perfumería de canarias por fin lo encontré y lo bueno que tiene aquí lo tengo se llama salsa perfumería canarias de todas formas esto es el instagram abajo os voy a dejar el enlace y de todo de acuerdo la página web porque porque con las perfumes de canarias pasan dos cosas primero que encontré algunas cositas especiales es ellos tienen tienda física en canarias en lanzarote hay hasta cuatro tiendas con lo cual podéis ir a las tiendas físicas y buscar porque muchas veces en las tiendas se encuentran cosas muy chulas y otra cosa que pasa con las perfumerías de canarias aquí en españa es que yo no sé por qué les llegan muchas veces perfumes antes que en la península por lo cual a ella os lo estoy recomendando mucho ojito y mirar la página web por ejemplo por último os digo que tienen cuatro tiendas en lanzarote que una que está me lo ha apuntado porque digo merece la pena que lo sepáis porque ya sabéis que muchas veces dándonos un paseo a la perfumería se encuentran tesoros como la perfumería de arganda que encuentro bueno pues allí vais a encontrar en la calle linares calle león y castillo en la avenida marítima y en la avenida islas canarias vale ahí está bueno primero necesitaba esto para pestañones es una de una máscara de pestañas de maybelline vale las sensacional ahí está y esto te deja las pestañas súper negras verdad el otro día que tú lo probaste yo tengo aún que probarlo lo voy a estrenar después y digo mira pues ya lo tengo sobre todo porque para mí las pestañas y la línea del ojo me encanta y esta tía tiene unas unos pestañones que hacen pla 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 bueno por cierto como hace la propia que tontería digo bueno siempre mandan muestrecitas de perfumes de acuerdo así que allí también nos mandan muestrecitas y vamos a empezar a abrir de acuerdo voy a abrir uno voy a empezar por uno que ya lo he abierto de acuerdo esto era un perfume jolines aquí los el posit con las notas por supuesto ya lo he abierto porque me moría de ganas y es que es uno de los perfumes de la vida es bella que me parece uno de los más elegantes no tan dulce como otros y es precioso la vie belle éclat bueno 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 mira mira se me ilumina la cara porque digo yo sé cómo es este lo reseñé muestra hace mucho tiempo y en la reseña os contaba qué te parece precioso es precioso fíjate el cristal tallado sí 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 esto es esto viene cuando lo compramos nuevo al después se lo quito para no arrancarlo ni hacerle daño es un plastiquito cuando está nuevo pues eso qué bonito para mí me gustó muchísimo me gustó muchísimo en muestra hacía mucho tiempo que lo tenía echado el ojo y lo encontré aquí abajo os dejo el enlace de cada perfume los precios y todo de acuerdo venga vamos a probarlo irene a ver qué te parece todos los pequeños ya hoy vas a ir oliendo a perfumazos irene perfumazos este perfume tiene no es tan dulce porque no tiene esa potencia de las frutos rojos que tiene la vida es bella pero tiene vainilla flores blancas iris y fresia y lo que es esa combinación de flores le da como una elegancia el éclate es elegante me muero con este perfume que te parece me encanta te encanta es muy elegante a que sí es de cuando vas al restaurante me encantó un perfume bonito o sea de cuando vas a un restaurante o sea de momento especial verdad claro que la primera cita que tienes que ir arreglada perfume de ir arreglada bien es que esto es fantástico qué bonito y es que aunque tiene iris presia tal no es especialmente atalcado no es un bombazo de dulce es precioso y la botella me encantó preciosa y que bien trabajado desde luego para nosotras la presencia de los perfumes es muy importante bueno el último el que está descatalogado te lo dejo para el final hombre que sí bueno el siguiente de la juiz couture este lo he comprado porque tengo ya dos versiones la primera que salió más la última de este verano 2021 y digo ya que tengo dos de esa misma colección voy a por el tercero y hago las comparaciones y de todo de acuerdo se trata de wii juiz mucho escúter globo ahí está y el primero si está costado por esto es que los idiomas o dios mío en mi próxima vida elijo ser traductora de 12 idiomas pero en esta en esta la hemos fallado bueno el primero era de color rojo y rosa el último era azul oscuro y azul claro y este es rojo y naranja vamos con ello hay bueno ábrelo tú y yo mientras le digo mis chicas las notas de este perfume el glow tiene naranja frambuesa suena bien no chupifrutas chupifrutas de naranja frambuesa casi frangipani como huela a flores de frangipani con esas frutas me muero vainilla y maderas de fondo a ver la botella a ver al final si me dices cuál de todas las botellas te gusta más qué bonita te gusta me encanta te encanta y venga si siempre mira dónde está el pitorrito en lo que si no terminamos mal ahí va muy bien se va a quedar todo el olor en los vaqueros súper naranja creo que era naranja brasileña una cosa si ponía que te parece lo que más se nota es la naranja mucha naranja muy muy anaranjado es y si fíjate hace nada de cuando haces un zumo natural de naranja pero se nota muy fresquito te acuerdas cuando hemos tomado esos granizados de naranja y tal me gusta me gusta fíjate como lo ves este el anterior lo veía es que era elegante y este este es de diario este es de sport de verano si verdad esto es de los que dices venga para cualquier momento pero que dices además es muy fresquito este tiene que sentar muy bien ahora con el calor para la primavera más si tú crees sí muy bien este tema se ve para todas las edades verdad que sí sí bueno viene el último perfume bueno que me muero de que lo he conseguido madre mía madre mía bueno bueno black opium floral shock madre mía no sabéis lo que cuesta de encontrar todas las páginas tú sí que lo encuentras en muchas sí claro que sí me meto en google pongo el nombre del perfume y aparecen un montón de perfumerías entras agotado entras en otra agotado y es que este perfume ya no se fabrica en flor al shock es un perfume que además muchísimas de vosotras me habéis dicho que es uno de los más bonitos más delicado dentro de la línea black opium en este caso es un floral blanco con notas solares café o amber wood y vamos a descubrirlo y por supuesto luego haré reseña comparación de perfumes y todo de todo de todo si vamos con cariño porque es como se me rompan las cajas las cajas que se pierdan los tapones me da un algo muy bien qué te parece bonito bonito vale si has visto los otros perfumes de estos que tengo son enteros y de color azul tenemos de todos los colores ahí está vemos que aquí tiene como un degradado bueno 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 vamos a ver que me lo habéis dicho también vosotras que era fantástico como me hayáis engañado ay ay tranquila venga que apunto para allá a los pantalones que los vaqueros se queda te estás oliendo el que te parece que te parece que elegante que elegante qué chulo tiene el fondo de café de black opium pero es más suave sí y las flores con el café es muy agradable que guau que te parece huele genial huele genial aquí sí oye que te veo ahí sorbiéndolo sorbiéndolo a ver si va a ser adictivo que tiene café es de los que lo hueles y te quedas sin palabras y sí qué chulo qué chulo sí señor qué distinta esa combinación de las flores blancas fíjate el primero tenía flores blancas pero es completamente distinto a esto con ese fondito un tono de café muy ligero más delicado guau muy chulo muy chulo pues ya lo tengo ya sabéis dónde aún tienen algunas existencias algún perfume este por lo menos ya no me lo quita nadie ya lo tengo y estoy contenta en casi voy completando mi colección de black opium bueno amores toca ir en elegir primero botella cuál es la que más te ha gustado la vieja la vieja es precioso menudo trabajo de cristalería en que eso no este tipo de cristales no creáis que es tan fácil de preparar una preciosidad y cuál es para ti el ganador en perfume en aroma que dices locura total es que muy complicado es que me han gustado los tres el que más más usaría el descatalogado o sea vamos a ver vamos a ver pero si tú eres de poner de perfumes de chico este con esa nota claro es que tiene café y tiene notas de madera en el fondo tú con éste además tú sabes que en la copia nos salen los anuncios que es para salir de la night estás in the night in the night in the night se te pondrías este ya lo puedo esconder sí bueno los tres te han gustado si él es cuando has visto elegante para mujer cuando te vistes cuando te arreglas y tal y el black opium eso es un peligro in the night de fiesta de noche pero de fiestas elegantes de fiesta que dices oye mira qué guapa no sabe ni nada bueno pues nada fenomenal estoy muy contenta tendremos que ponernos con las reseñas hacer preparar las comparaciones y de todo no os preocupéis que nos pondremos con ello y ya sabéis en la perfumería que hemos encontrado tenéis desde las novedades tienen el internet rus tienen el uno que salió de jimmy chu el año 2020 ese pendiente para la próxima compra que salió el año 2020 pero no llegó a la península yo no lo he visto en otras en otras tiendas de aquí el nuevo miss dior tenéis de todos los tipos de perfumes o sea sólo es entrar ojear y si tenéis la tienda allí daros el paseíto y descubrirse en la tienda también os dejo el instagram que yo nos descubrí por instagram así que nada más amores un beso enorme gracias por haber estado con nosotras oye le pedimos un danos un like ya que estamos nada más un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo adiós